¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me encuentro en la premiere de High School Musical 2 a punto de entrevistar a todas las celebridades. ¡Acompáñenme! ¿Cómo estás? Te ves muy emocionado de estar aquí en el estreno de la película. Sí, sí lo estoy. Es muy divertido. ¿Sabes decir algo en español? Me gusta tocar la guitarra. ¡Padrísimo! Figúrate. Esto es como un millón de quinceañeras al mismo tiempo. Yo traje mi hija que tiene 13 años, que está loca por este show. Y me encanta, me encanta, me encanta este musical porque promueve diversidad. Entonces digo, hola Omar Fierro y bienvenido a casa. Yo soy María Canals Barrera. Un beso muy grande. Perfecto. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que filmaste el campeón? 30 años. Yo tenía 7 y ahora tengo 37. ¿Sabes decir algo en español para nuestro show? Hola, ¿qué pasa? Buenos días. Buenas noches. Comida. Hola. ¿Es México? Es aquí en Estados Unidos, en español. Oh, porque me encanta México. Hola amigos, bienvenidos a casa. ¿Es cierto? Sí. Hola, ¿cómo están? Soy Zac Efron. Peace. Gracias. ¿Qué? Hola. Familias enteras acamparon desde las 4 de la mañana para esperar este evento. Hola. Hey, man. How's it going? Thank you. Amigos, está cayendo la tarde. Esto fue una locura y regresamos al estudio. Yo me voy a ver la película.